A las dos, a las tres, a la vio, a la vio Eso, ahora si vete compadre, vengase Inge Vamos a regalarle una gorrita bordada A la banda que más se motiva, ok Esta se la va a regalar a la banda que más se eche desmadre, ok Pásame una gorra, oh, ay, el gorrito Y un gorrito para el frío, a la banda que más se eche desmadre, ok Salen Inge Prantes, pregúntenle a la banda si quieren la gorra bordada de sonido famoso, sí o no ¿Quieren la gorra bordada de sonido famoso, sí o no? Es que los de la Rusia ya lo escucharon hablar en inglés Y ellos quieren hablar en inglés con usted Pregúntaselos en inglés ¿Ustedes querer la gorra de sonido famoso, sí o no? ¡Topa! 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 De la que me enganchan, soy un hombro famoso Ya va a tocar La tira poderosa se a maltratar Con la sola puerta en la barriada Se escucha el sabor con el del que me engancho Con la sola puerta en la barriada Se escucha el sabor con el del Que me engancho En la celular con el sin valer Que me engancho por la barra, no hay nada por el timba, y como se nota, si va toda la banda, por el bote, si que va el ley, con la marra arriba, si eres poderoso, por el bote, quiero que baile, hasta mi nery, para mi dievita, quiero que tu baile, esta es el tema, Para mi rendición Que viene Viene con las chicas En el deseo Esta noche En la estrella del pata El tumbado del bajo Y mi tambor Sabrazo Oye mi negrita Entre la boca Y piensate Y con su cocina Que me infelicione Que viene con el compagno Y con pata Sabrazo 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 los mejores vídeos de los sonidos de méxico y eeuu los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones república sonidera tv